y buenos días a mí qué onda sabía amores whatsapp muy buenos días bienvenidos sean todos y todas espero que se encuentren super mega bien en esta hermosa mañana de miércoles fresca fresquita mañana y líneas que hay que hay de nuevo cuéntenme pues amores mis amigas como me les va estamos programando para dejar esto bien a ver los comentarios de toditos de ambos canales chari vamos a ver los comunitarios de ambos canales dímelo walter cómo estás walter amigo y hay de nuevo que me contás a walter bien o no no me deja mover este feliz día mi posada buenos días buenos días a mir que hay de nuevo buenos días dieguito el dog en la casa let's go chari los invito estamos en el nuevo canal y no sé esto porque no me deja como haya que más dieguito cómo va todo bien o no me cuenta buen día amigas o a mil buenos días walter hermanazo buen día mi gente vamos a ver cómo va esta mañana vamos a ver cómo va esta mañana diosito ya está diosito ya está yo en la casa es que me cuentan marina andadita hermosa buenos días jonatico gómez que se dice jonatico y ahí de nuevo no yo ahorita le corre el becky bar y conmigo y no hay derecho yo yo dónde está yo creo que torres dime lo creo que como amanece muchachos como me les terminó el día de ayer a ver cuéntenme cuéntenme les rindió no les rindió o como les fue los vítores en la casa y torres en el todo el like por canal y por canal let's go eso está muy bien crosby que se dice hago algo feliz día manito feliz día y gracias por estar acá presente de verdad que en la buena mi hermano como amaneces que tal la familia bueno en el viejo canal lineado el nuevo comentario ya quedó fijadito lo que no entiendo es por qué quedó diferente ayer ayer yo ya bueno no sé qué pasó ayer pude ver los dos comentarios de una manera más bacana muchachos y hoy no sé hoy esto está como bulleado ayer los pude organizar el juego voy a jugar solo ver sus tríos porque no sé hasta que las demoran es que más cómo va todo descansando mi teléfono que uy marilyn como así que te daña nada lo siento mucho por tu teléfono mari de verdad que esperemos que pronto se solucione eso buenos días felipe vivieros castaños como amo felipe bienvenido bienvenido espero que estés súper bien amigazo no mi gente los invito a todos ya saben vamos con toda walter tú que más cómo está ese hermoso paseo cómo está la montaña en esta mañana frita calientica cuéntamelo mi querido walter ver vamos 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 nos queda en esta felipe muy muchacho de noche hizo frito acá esta montaña está fría frito pensé que se iban a enfiestar ayer pero menos mal que no no yo fiesta porque yo tenía nojo para el dj y yo dije ush un martes van a enfiestar estos loquitos pero bueno let's go mari con los amigos que dice el sefi room en la casa dímelo sefi bienvenido me alegra tenerte por aquí hermanazo espero que esté súper bien gracias por pasar que hay de nuevo mi hermanazo buenos días buenos días sefi te invito a pasar por el nuevo canal sefi está bajo piñado es de mucha ayuda recuerda que tengo este en rojo y la idea es activar uno nuevo si le damos duro con todo ese nuevo canal no me quedo buscando partida y no la va a encontrar esto que está cargando acá uy por fin pensé que no iba a iniciar la partida ya ya encontró pensé que no iba a encontrar felipe estaba en esas felipe te invito a pasar por el otro canal está ahí abajo piñado ahora sí sefi gracias gracias hermano en la re buena en la re buenota en la re buenota tilín y con las de españa bienvenido nico que me cuentas cómo vamos bien o no se sefi gracias por las compartidas también no entiendo acá que pasó aprovechemos para practicar nos desplegaremos pronto ahora sí lo puedo acomodar cajique no tiline ay que no puedo acomodar las cámaras gracias sefi por empezar a seguir en canal nuevo vamos allá que sal no van los directos mi gente no olviden activar el notify 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 que es de muchísima ayuda a buenos días jordillan jordillan porque borraste todos los videos jordillan perdiste otra vez el de la partida Ahora vamos a ver si se une y le damos ¿Cómo están todos en casa? ¿Cómo están? Cuéntamelo ¿Qué tal todos estos días? ¿Cómo tienen las partidas? Cuando puedo, paso Me quedo un minutico Ya tú sabes cómo es eso Creo que estos últimos días he estado ocupado Ayer salí todo el día Mañana por lo menos una mañana No se vuelvo a salir Ah, pensé que los había borrado Me contaron para ahí El tiempo de preparación terminó Hora de la batalla Vamos a ir Ah, espérate, Joe, ya me salgo Como te dije allá El diablado, maldopromo, dije que me voy a echar una Pero me ha llegado el Joecito ¿Todo percibido o qué? Sí Vale A ver si se une el ATAM que lo invité A ver Vamos a ver Tres Dos Uno No dijo nada No decir nada Así que let's go Vamos a Jacob Vamos a Jacksonville A ver, a ver, a ver ¿Qué tal te fue la partida? ¿Bien o no? Todo chévere Yo en tu canal Y se me olvidó de dejar el like, yo creo Yo no lo había dejado Creo que te escriban Con los árabes ¿Sí? ¿Han pasado los árabes? Con uno o dos ¿Y qué dicen? No dicen nada Deja su like y se va A mí que ya se me pasó uno Y no he vuelto a ver Que era el fiel ¿Te acuerdas que yo te dije Que tenía un árabe fiel? Ese sí no lo he vuelto a ver ¿Qué tal te fue la partida? Ah, no dejaron irme Sí, pensé que no Call a ir Claro Entra, entra Quiero tener una jugaja Entra, tilín Entra, para poder iniciar Alista me está diciendo Que no borro los mensajes Los videos Joe ¿Cuál no lo borra? Ah, pues mejor todavía Sí, total Dímelo, jonático, buenos días Velo Buenos días, joven Bueno, mi gente, buen día para todo Ve, ¿y qué le pasa a este canal, Felipe? Buena pregunta, Felipe Este canal, Felipe, no sé Me le pusieron una infracción y no sé qué es Y no me dan respuesta Y llevo ya seis meses con infracción Y no evoluciona el canal Llevo seis meses prácticamente con los mismos seguidores No me suben ni me bajan Todos los que entran, se van otros Entran unos, se van otros Entonces necesito empezar a ver cómo hago Para pasar la gente para el nuevo canal Gracias por ver el video Estupenda No me siguen No me siguen No me siguen Mr. Llorón Esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos Bueno, esto es tríos, Telines ¡Suscríbete al entrenamiento! ¡Veamos lo que aprendieron! Ay, Axon, Nicolás, ¿qué me cuentas de nuevo, Nico? ¿Cómo va todo? ¡Ay, ay, ay! No, yo ayer por la tarde me metí un pelado y dice que para jugar sin micrófono, no, a ver, y empieza esta marca Y se tiraba, marcaba y quería que no se tirara con él, entonces, no Apenas lo mataba, uno sin plata y empezaba a pedir que lo revivieran, yo no entiendo la gente cómo juega así Va fuera, ¿sí? No, es que si tú no tienes el micrófono, tú no puedes dirigir el equipo, eso es sencillo Nada, no puedes decir, vamos, porque uno no sabe, uno no da cuenta, uno no escucha Se va a tocar Unos, Rafa, uno, buena Me muero No, Joe, ¿por qué no puedo? Está ya al lado mío Bueno, buena, buena esa Eh, falta un tiro, falta un tiro ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Revíeme! ¡Revíeme! ¡Está abajo! ¡Revíeme! ¡Ojo! ¡Está abriendo! ¿Dónde es acá? Se tiró Ese man ya sabía dónde estaba yo Bueno, te lo digo Él ya sabía dónde estaba yo ¡Ese man está hackeado! ¡Está hackeado! Es de los que corre y todo, veloz, rápido O sea, se teletransporta Se teletransporta y todo, bro Ese man se teletransporta y todo Es que Atam no tenías por qué tirarte jamás Apenas tú estás ahí Tú eras el único con sangre Nosotros nos curamos arriba y bajamos todo Nunca hagas eso O sea, el desespero de lanzarte a pelear Está acá a mi derecha Está ahí, está ahí El man está re hackeado Dímelo Johan, ¿cómo vamos Alejito? Dímelo, buenos días Dímelo Alejandro, ¿cómo vamos Alejito? Hermano Espero que estés súper bien Alejo pasa por el nuevo canal, ¿no? El man está re hackeado Re, re hackeado, bro A ver Es hora, soldado A ver Dímelo, Larguida, hermanazo Buenos días, buenos días Mi gente, a los que están en el viejo canal Los invito a pasar por el nuevo Alejandro, Durango y San Felipe Vivero Los invito mi gente para el otro canal, está ahí piñado Chacho, necesito que pasen por allá y activen en los DeFi Ya que es el canal que vamos a empezar a pasar la gente para allá Espérate, espérate Sí, Johan, si está ahorita por ahí, sí Por favor, él lo que tiene que hacer es prender y estar ahí pendiente No me haga esperar, porfa Que es que yo estoy con otro amigo que está haciendo streaming La idea es no, no esperar Eso, Alejito Y no olvides activar el Notify, exclamación Signo de exclamación con botico abajo de Notify Cómo va todo, es milagro que está despierta a estas horas Solo quedas tú Al menos no te matarán tan fácilmente Lo que dice el Jordon ¿Qué dice? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Vamo' a monarquía Todo está bien, Tilín Uy, se metió Ya le iba a reventar a Plomo Ay, bro Claro, no va a haber No, pero nos han tirado Porque hay tirolesa, Pedro Dímelo, Char Dímelo, buenos días, Javier Pacheco Buen día, vamo' mi gente Los que no han escrito Notify en el nuevo canal Es de mucha ayuda Empiemos esa campanota, mi gente Donde tengo tienda Resurrecimiento no cuenta, le dice Let's go Claro, pues para el DPD, Tilín Para el que juega bien Y no, ellos juegan normalito Ya bajan Ya voy para donde ustedes, muchachos A mí me están dando de No, no, a mí ese man está hackeado No caigan, no, a mí me están reventando de lejos De las armas te están dando Desde por allá, sí Los mismos seguro me están dando de allá Yo le estoy disparando hacia donde me apuntaste a ver si le pego a alguien Yo le estoy disparando hacia donde me apuntaste a ver si le pego a alguien ¿Qué pasa, perras? A ver, pues. Cuántos eran muy bravas de lejos, pero los cojo de frente y me las paqueteo. ¿Dónde está tu amiga? Allá tengo uno herido también. Está herida. Allá arriba donde le spanké. A ver, a ver. Ven, ven, ven. ¿Dónde está tu amiga? Ay, me lo pegó el sniper. No, tenía sniper. Pensé que no. Esa es de usted, muchachos. No, ya no alcanzan. Ay, brother. Me llevé a dos de tres. De rochó, de rochó. Sí, claro. Ya tenía sniper. Yo pensé que no tenía sniper porque me estaba dando con la otra. Le daqué la cabeza y yo le doy. Hay uno solo ahí. Dímelo. Puro Battle Royale. Let's go. ¿Qué dice Jordita? No tienes placa. Balas, Joe. Tiene muy poca bala. No, no. No, 63. No, él tiene que estar allá abajo. Él está abajo ya por acá. Tiene que estar acá. Va a esperar si revía a los amigos, yo creo. Porque él está debajo de la montaña. Desde ahí no lo vas a ver. Está debajo de esa montaña. Él me pegó desde ahí donde está el atam. Hacia abajo, a la derecha, en la palma. Me pegó como hacia una palmeta por acá abajo. Alejito, Alejito, ¿cómo vamos? Alejito, Durango, no olvides activar el Notify T-Line. Pobre, ¿entiendes? Él nos está esperando en zona, papi. Nos vemos por izquierda. Let's go, Johan. Gracias por activar el Notify T-Line. Ahí tiene que haber paloteo todavía. Yo creo. Let's go. Está bien. Está bien escrito, brother. ¿Cómo está? La primera vez. Mira que cuando escribe la primera vez te escribe. Te saca bien. No, no, no. Ah, pues como escribe es la primera vez. Mira, hay una placa licita también para que sepa yo. Ah, pero ya tenés. Besota. Me dice Luis Eduardo Pico. Dímelo, Luis Eduardo, ¿cómo amaneces, hermano? Nanate, Nanate, hermosa, bienvenida. ¿Cómo estás? Los invito a Luis Eduardo y a Nanate a pasar por el otro canal. Es de muchísima ayuda. El canal está apiñado, mi gente. Que no. Efe Zoya. Y. Y. hermosa bienvenida kimberley que me cuenta de nuevo arafa arafiño que se diciará cómo estás franco y todos los demás qué onda kim ahí vamos a la te vamos ya tú sabes con toda la actitud iniciando el día a ver cómo nos va espero que ustedes vaya súper mega bien en el día de hoy ya saben con toda alante para atrás ni para coger impulso cierto a mí me olvidó atilín pero una según hace no una no seman como va a pedir para una partida brother voy a pedir solo para una únete 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 leonardo murcia dímelo leonardo cómo estás bienvenido espero que se encuentre súper bien leonardo cómo va todo que hay de nuevo mucho frío dice let's go let's go mi querida kimberley el chito buenos días es como luis eduardo gracias por pasar por el otro canal tilín yo te bendiga yo te bendiga a ver mi gente me dicen Luis Eduardo como vamos Luis Eduardo let's go hermano gracias por activar el notify no se si sigues este canal este es completamente nuevo no tiene sino 10 días Luis Eduardo así que también follow us que tal la familia Tiling como va todo te ha ido estos días Jambito amigo Jambito que cuenta Jambito bienvenido a Jambito que esta en la casa Jambito estamos del otro lado Jambito en el otro canal claro mío yo lo primero que hago es desayunar tengo hasta una manzana ya acá la fruta la manzana que más Jambito como amaneces cuéntamelo a Jambito a Jambito no me imaginó que este canal entonces sabes por qué lo sigues viejo Luis Eduardo te acordás de coleccionista de videojuegos ese lo fusioné ese lo fusioné con el Rafael Linaroski nuevo que tenía a muchos les quitó el seguimiento a vos te lo dejó tuviste suerte le supone le supone Alejo Salazar dímelo Alejito cómo vamos John Eduard Montenegro bienvenido espero que te encuentres súper bien no está muy bien Jambito porque el nuevo de Rafael Linaroski ya estaba bugueado lo tenían encastigado entonces lo fusioné con el otro de Rafael Linaroski pero dejé ese de coleccionistas que lo tenía en verdecito ya llegó Nanathia let's go no olviden dejar su super like amigos a todos los que entran al nuevo canal ya vamos a ver las 15 likes así que añáñay Jambito te invito también a bajar a este tipo del otro lado es de muchísima ayuda llegó Nanathia dice llegó Nanathia ¡Gracias! 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 a la zona segura ¡Gracias! a la zona segura entrega de efectivo en camino aseguremos la carga ¡Suscríbete al canal! 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 Si no es porque Te lo juro que si no es porque Faze colocó eso de que no se puede hacer trampa hermano Estoy hasta que me compre esos hackers y empiezo a reventar a todo el mundo Y me hago 100 kills por mi partida Porque esos hackers ni movimientos tienen Esos manes ni moverse saben Puro manquito A ver ya bloqueado hay uno nivel 7 No creo que en este momento nadie sea nivel 7 en el juego O sea es imposible Acá es que el que le gusta comer yuca dice Que le metan la yuca Así se llama carne meteme la yuca Este otro es que nivel 5 También se va pa'l carajo Nivel 17 también dice Pa'l carajo Todos niveles bajitos Little God también vete pa'l carajo Con nivel 7 Mira es que en esa partida Era un montón de bajitos También a este mule A todos los que sean niveles bajitos De una Y el indie yo no se que Oh esto actualizó Jugando hackers contra hackers Dímelo mi queridísimo Cardonita hermanazo Bienvenido Cardona lo invito al otro lado Furchito Yo juego con el DS4 todo el tiempo Y fallo los tiros Yo no entiendo de que me hablas Estas loco Joe dice que yo Furcho dice que active el DS4 Mira Furchito Ese programa yo siempre lo tengo activo Y el programa no te ayuda para nada O sea la gente que habla de que el programa ayuda es mentira Espérate un momentico Primero bloqueo al otro Que antes de que me vaya Ay no lo alcancé a bloquear Ay que quería bloquear Wow Déjala que te digo que acá vale casi 600 Joe Gracias Cardonita No olvides activar el Notify Fercho yo juego con eso Y o sea no le creas todo lo que veas en Face Y eso no me ayuda para nada Eso es lo que me ayuda Es para que rápidamente la conexión llegue No haya lag No haya input lag Pero no tiene nada que ver Desde que compré el PC lo estoy usando Y vos has visto que al principio Vaya todos los tiros Cardonita con Y de Yuca al final Y con signo de admiración Y puntico al principio Cardonita Signo de exclamación al principio Cardonita como va todo Cuando le damos Cardona ya no juega No el resurgimiento también está lleno de cáncer No se va a decir que no te elimine No entiendes porque estás diciendo que no te elimine No entiendes porque estás diciendo que no te elimine Mi queridísimo Richard Richard a me cruce para pasar por el otro canal De verdad que estoy tratando de pasar a toda la gente de aquí para allá Para poder activar colaboradores allá Ahí te voy a dejar fijado el canal Cardona Richard Pero con la partida pasada Una cosa es ser de poco nivel La otra cosa es que tu cuenta sea de ayer y te da nivel 7 Que no creo que sea así María Fanny hermosa Bienvenida María Fanny A todos Vamos para el otro lado Mosquitar Hernández Dímelo Mosquitar Mosquitar Roja Bienvenido Oscar ¿Qué más María Fanny hermosa? Cuéntame lo que hay para hoy No Un shot ¡Una shot! ¡Una shot! ... Era solo un tirito, hasta Ya lo dejé, ahí me están colocando en el vidrio delantero ya hoy Dios mediante mañana me lo entregan Me van diciendo acá en el pueblo, pero por qué te vas a poner a decir De que a veces roban acá y acá nunca roban Yo le dije, a mi ya me robaron hermano, eso no es mentira mía Ay, pero vas a dañar el turismo, ¿no? Pues no dañen a los turistas ni a la gente que no vive acá ¡Volvaren! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ahí está la práctica para que lo lance el tonto! ¿De dónde me mataron? ¡Híjole! Se tiraron para acá, yo me ganto y no la... No, a mí me robaron fue la carpa, pero para robarse la carpa ganaron el vidrio también del carro Yo sabía que venía para acá, me bajé al viaje y me viene para acá, bro El viaje ya se me va a reivir Eh, tilín, ya van dos que me reviven Me han reído dos Oh, nos dieron Nos dieron, tilines Pucha vida Oh, chicas No, Richard, está ahí fijado, mira, ahí voy a comentar, Richard Mira, ahí acabo de comentar Entra ahí Wundes sobre ese comento, W, ahí y ya, y ahí está el nuevo directo Estoy en directo en ese canal Sino que estoy transmitiendo en dos canales a la vez Fabián González, gracias por ese bello like, Fabián Y es de muchísima ayuda, estoy tratando de pasar a la gente de este canal viejo Estos 11 mil mandándolos para el otro lado María Fanny, hermosa María Fanny, dímelo, María Fanny María Fanny Cardona, esto es un pueblo de dos mil habitantes, Cardona Yo vivo a, está, la estación de policía, hay una casa y sigue mi casa ¿Cómo es posible que me roben a dos casas de la policía? ¿Me entiendes? Eso es a lo que yo me refiero ¿Me entiendes? Que roban en todo el país Pero que a vos te roben al lado de la policía, ya está jodido Pues, lastimosamente, acá supuestamente nos robaban, pero pues Minca, capital ecológica de la Sierra Arevada De Santa Marta Eso sí, tengan cuidado que a veces pueden robarlos No, Richard no dio Richard no dio con el canal No, no pudo Yarurito, dímelo, Yarurito Bienvenido, ¿cómo vas, Yarurito? Fin del entrenamiento, veamos lo que aprendieron Está fijado el otro canal, mi gente, let's go Resurgimiento Resurgimiento Vamos a ver la segunda Ya vamos a ver, otra segunda Ya vamos a ver, otra segunda Cuidado, compañeros amados Los volverán Y cualquiera que nos escapa a ganar puntos No será mas final Entendemos a todos en la zona Hostiles de este área Equipo, un minuto al afecto No seamos la presa ¡Vamos allá! ¡Eso es anarquista! ¡Ay, bro! ¡Yo cambié mi arma! Nos falta poco. ¡Hay dinero, bro! Los bolos están pidiendo armas menos nosotros. Hostiles entrando al área. ¡Listo! Ya están las armas. Tienda. ¡Go! Ya tengo... Nada de verdad es que hay acá. Hay tienda, verdad. Qué pena conmigo. Nos tuvieron caja allá. Voy a marcar. La winery. ¡Allá voy! ¡Para la winery! ¡Para la winery! ¡Para la winery! ¡Vamos! 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 Están cayendo allá en winery donde... Están cayendo allá en winery donde tú eres. Lo vi. No te metas, no te metas, no te metas, ¿no? Acá hay dos. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, 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 dos! Hay unas hojas, apenas entras a la derecha Hay otro ahí a la izquierda, son dos, son dos Tres, 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 no entres, no entres Oye, pero son más ratas Tú no entras hoy y los otros, te lo dije No, pero no tenías por qué entrar Te dije que estaban todos metidos ahí Ahí uno solo entra y los otros te quedan esquineados Pero es la segunda vez que pasa lo mismo Ay, no, vaya Oh, sí, sí, se me cae Ahí están campeando todavía Ay, el que me ha atascado Ay, bro, el no quiso levantarse No es el que hizo levantar, el que me ha atascado detrás de la... Están cambiando todo, se están cambiando. Voy con las armas ahorita. Harold Hernández, dímelo. Harold, ¿cómo vamos? Bienvenido. Charlotte Carvajal, bienvenido. Dime cuenta, Charlotte y Harold. Los invito a ambos a pasar por el nuevo canal. Les doy muchísima ayuda. Juan Sebastián Chanchas Miranda, dímelo. ¿Cómo vamos? Bienvenido a la familia Rafa Mantez. Juan Sebastián, mira ese dios que me está siguiendo. Juan Sebastián, dímelo. Debe ser destruido. ¡Ay no! Me caí yo. Sí, dije que es lo que pasa, que sentí que el muñeco me movió más. ¡Ay, brother! Me caí. ¿Se le metieron a esa gente de nuevo? Yo estaba dándole desde lejos. ¡No! Y me caí del techo, bro. Y me partí las patas. Acá estoy safe. ¡Verde, ata! Me pasaste por el lado. Me fuiste a pelear, Tiling. Más de cerquita me hubiera revivido, Tiling. Yo me caí del techo. Dime lo digo, Fernando. No lo sé, Tiling. Por ahí unas tres horas. Llevo apenas una. ¡Viva! ¡Viva, enemigo activo! ¡Viva, me caí del techo! Me partí las patas. ¡Charlotte, hermosa! Cuéntamelo, Charlotte. Juan Sebastián, cuéntamelo. ¿Dónde nos ves? Ay, Diosito, eso es que estás disparando y apuntando. Cuando no te pierdes, tu muñeco sale volando y no sabes qué es lo que está pasando. Y es que estás en el suelo ya partiéndote las patas. Sí, bro. Me caí del viñeo arriba. Llego Alejandro Rodríguez. Dímelo, Dieguito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Llego Alejandro Rodríguez. Oh, el último se escogió las armas. Anda, me tocó volverme por mis armas allá. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? ¿Pero lo gastas? ¿Me partí las patas? ¿Me partí las patas ahí? Tú te las partes demasiado. Yo no sé si es que... Venga, yo miro a ver si hay un lag porque a veces me pasa con... No, no tengo perdida de datos. No, no me abrió y le un 10 de león. No, bro, no. Es que me tengo que ir por las armas que están acá. Muchachos, se trata de... Yo no tengo ni placa, bro. No me robes. Esas armas son las mías. Véjame, cositas. Véjame, cositas. Me llevaste las placas. Plaqueate por lo menos. Ya que me robaste todas las placas, ibas a pelearte. Sí, bro. Y ahora te has dejado unita. Con unita que me dejara, era bien, bro. Allá en esa esquina. No, 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 ya me jodí, mano. Muchachos, no pude coger mis armas. No, no, tengo uno abatido ahí, hay uno abatido allá. Pero yo no voy a ir a pelear sin una sola placa. No, 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 no. Ay, bro, el juego cada vez me decepciona más ahí, bro. ¿Alguien que me regale placa? ¿No hay placa? Yo tengo una, ¿verdad? Yo estoy por acá. Pero no hay placa por ningún lado. Ahí, bro, pero estoy a medias. Y no hay placa por esos lichos. Buena, buena. Está ahí, la zona. Y vienen puras. Yo ya encontré acá chaleco y todo. ¡Ahí, Diego, dímelo! ¡Vamos! ¡Bájate! ¡No! ¡Un tiro de este man, bro! ¡Ganá! ¡Ahí, yo no atrás! ¡Son tres! ¡Tengo uno abatido y uno que ha quedado yo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jacksonville! ¿Qué dice, Diego? ¿Cómo va todo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Arriba? ¿Quién hay? ¡Suscríbete! ¡No te reí porque lo tenía ahí encima! ¡No te reí porque lo tenía ahí! ¡Me tenía dos encima! ¡Muy bien! Abajo de mira, para abajo de mí. Voy. Mira para acá. Si, si, voy para acá al techo, ya vengo para allá. Voy para acá a subirme al techo para saltar. No lo veo, el día que hacía acá arriba, pero no lo veo. Desde allá me dio, no sé de dónde exactamente, pero ya me dio. Ay, ese eres tú, tilingüe. Es que no me salía el nombre primero y yo le disparo. Velo, ¿eh? ¿Quién sabe dónde estaba escondido? Detrás tuyo yo apareció de una. ¡No! ¡No! ¡Ay, no le salte! ¿Para qué le salte? Buena, buena, buena. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahorita por ahí me pidieron cupo, dímelo. Cardona, buena suerte, gracias. Gracias, Cardonita, pero nos cascaron. Nos han pegado una peliza. ¡Valentín, dime los santos! A esa gente que está en el canal, por favor. A los que lean este mensaje, por favor, pasar al canal fijado abajo. Gracias. Ahí les escribí, mi gente. Por favor, si pueden pasar para el otro lado. Me dé muchísima ayuda. ¡Viva la peliza! ¡Viva la peleta! ¡Viva la peleta! ¡Viva la peleta! Para mí está súper Pero no sé allá qué precios serán Yo creo que le podemos bajar cualquier 10 o 15 más de pronto ¿Verdad? Bajito, porque es que acá vale, póngale Nuevo, ese si no estoy mal es 160 Algo así nuevo, se supone que ahí no está nuevo Él solo dice que, ah sí, new inbox El nuevo, el nuevo, sí Ellos salieron a 120 Pero creo que después subieron a 150 Pues brother, si le puede bajar 10 o 15 más Queda un súper precio Cardonita, ¿qué es eso que están mandando ahí? Yo creo que es bastante bien Joe 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 1,840 Ayyyy Lo que te dije, va para los 2,000 Uy, ese man bravado, me va feliz Ah, y lo que te decía Del otro lado te pagan en bitcoins No te pagan en dólares Ellos te dan a ti El equivalente en bitcoins en dólares O sea Si te pagan 100 dólares Te lo dan en bitcoins 100 dólares en bitcoins O sea que no es malo En el de GoBarbie No, 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 está súper bien Porque ya usted verá Si los coge para usted O los reinvierte O los deja ahí en En, en, en Lo deja ahí pues Engorden, engorden No medio millón, pero estamos cerca El medio millón Y espere que Y espere que Por ahí un desayuno No, bro Joe Es que Joe mismo dice La gente también exagera mucho No, Joe ¿Perdón? Que 100 dólares un desayuno En Estados Unidos ¿100 dólares acá? Sí, pero es porque está desayunando en el hotel Sheraton O no, no sé dónde, brother ¿Qué? 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 No, pues yo vi que me iba a morir ya, Joe Me tocó El verde se... Se iba a pinchar, güey Sí, para ganar Super, perdí mi kill Se me revivió el top Cero grados, cero grados Ya lo vieron Ve abajo, papi Está corriendo por acá Ya me pego Velo a ver No, 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 no Está batido, está batido Buena Has caído, Trojas No, no, no No, no Dale, Aurelio Dale, Aurelio Dale, dale No, no, no No pude rematar Están todos sin placas, pero no pude rematar Los refuerzos están en camino Me iba a lanzar al vacío Ja, ja, ja Esteban Arteutua Que es la que hay, Estebita Bienvenido Gracias por pasar por el canal GG David Fernando GG's Efe, solta por el tiempo ¿Dónde andas, Joe? A ver, a ver, a ver Ya Acá tiraron Vámonos, acá arriba, Joe Acá arriba las compramos Hay plata Ahí está la plata en la tienda Tiraron precision o no sé qué No sé ni de dónde me tiraron el precision Voy a coger las armas, la plata y me voy para allá Te marco uno, da uno aquí, uno aquí Vamos, queremos el dinero Yo sabía que lo había dado uno, lo vi en el mapa Sí, no, pero yo estaba del otro lado Igual ahorita caes y caes acá si algo, Joe Que acá hay plata Ven, ven, Atam Ven para acá hay hojas, ven para acá para comprar las armas No nos desarmemos No, bro, es que se vaya a pelear solo Tilini no vale la pena Todo bello, Estebita Gracias por pasar, hermanazo Todo súper bien Aquí dándole, Estebita te agradezco si escribes el Notify Exclamación y Notify Joe, con tu plata nos alcanza, Joe Ay no No sé qué era hacer, suéltala, porque espera Estoy en la tienda, espera Compré lo que no era, papi Ay, Tilini, la que siempre no... Comprate que la... Mira, ya hay plata ya, cómprala No me alcanza Oh, nos faltan 300 dólares 700 dólares, 800 dólares Ya tenemos ¿Qué pasa, Rodríguez Londoño? Lo que pasa es que no jalen, no dale la wincita a Londoño 1200 dólares ¿Qué más viejo? Londoño ¿Cómo vamos? Bienvenido a Jesus A Jesus y a Londoño los invito mi gente a pasar por el canal fijado, muchachos Estoy transmitiendo en el otro y es de mucha ayuda para poder activar colaboradores y demás cositas en el canal La verdad que me ayudan mucho No hay un grupo Aparece a los deprediciones enemigo, atento Ay, bro Uno no sabe si quedarse quieto Joe, si no se queda quieto no... Exacto Y si no se queda quieto lo persigue, bro O sea, no entiendo Acá estamos safe Estaba safe Sniper Al frente No hay un grupo Policía Es medio looteada de la paciencia No, porque por ahí si 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 no... No tenía por dónde macho ni al y por el otro lado Y es la única Saniel Tienes sniper a tu derecha completo, Rafa Allá? Uf, leo, eh Bienvenido, gracias por pasar No me regalas una paleta, por favor Henao con su fútbol, henao No, bro, salí volando y ya me estaban dando ahí Qué mal Qué mal Este canal es nuevo, Henao Este canal es otro Te dan gracias por el Notify Tienes que te dan de 5 Tal, mi queridísimo Rodríguez Diego Alejandro, TIRIN, acuérdate Métete al otro canal, TIRIN Es que es de mucha ayuda, hermano Me necesito en el otro canal activar todo, hermanito Así que si puedes, por favor, te agradezco No, me voy a morir Ay, me morí, muchachos, con el mal Nooo, sí, eso, Dieguito Ay, bro Ay, alta enojo eso Ok, ahí se armó la de Troya Allá hay uno, allá frente tuyo hay uno Capi, gracias por las compartidas, Capi Listo, Dieguito, en la buena Voy a activar el Notify en ese canal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esa esquina? ¿Todavía siguen allá todos esos enemigos? Te lo di yo Un hueco Allá hay un Precision No sé qué es lo que hay, racismo No sé qué es lo que hay Ahorita si, no Pide o no pide cupo, no se lo entiende O sea, él pide cupo y se caga la risa O sea que no hay cupo porque no estás pidiendo cupo, hermano Tengo 16 de Sniper Si te hace falta todavía, Capi Imagino que no, pero... Vamos a entrar, Capi Ay, bro Ahí arriba tenemos uno Todo lo que salte para caerme No sé, ahorita Es que yo mismo lo voy hasta las diez y media, once Siempre, muy poca pesa de cuanta Aquí está subiendo uno Subió uno Yo voy solito corriendo Los parámetros de mi misión Cristian Muñoz Guzmán Cristian, dímelo Cristian, que hermanazo Te invito a pasar por el otro canal Cristian, es de mucha ayuda, hermano El viejo Cristian Muñoz Ahí viene un nuevo canal Allá abajo está fijado Hay otro El que está conmigo abajo En el primer piso hay otro ahí Con nosotros ahí pegamos No, 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 está sin flacas No, lo dejé a un tino Hay dos, hay dos Hay dos ahí, bailes No, brother Yo no pienso que hay otro ahí Es otro equipo porque Armarco unos afuera Y ese es el otro equipo No, no, no No, no, no ¿Qué antitual? Recuerden amigos activos, a los 2 nipa y que les de mucha ayuda también Si no, no da como... Me avisa si va a entrar ahorita, pero pues... No, no, no... No, 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 no... ¿Qué quiere? ¿Qué piensas? ¿Dilipo? ¿Dónde vas? El hojaldra No, 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 no... ¡No! ¡No te lloré lo! Bueno, bueno Llore lo Y cuando me estoy ahí plaqueando ya llore lo No, estaba plaqueando así sin energía también, sin sangre F-Sota F-Soyas Qu kilometer F-Soyas To C- S- muchachos me cuentan de nuevo cómo va todo que tienen planeado para esta semanita gustavo hermano leo cómo vamos gustavito bienvenido espero que esté súper bien ya sabe que estamos del otro lado gustavo en el otro canal gracias por ese bello like gustavo pero estamos en el otro canal allá abajo está fijado pasar al otro canal gustavo abajo hay un comentario fijado entra ese canal y listo solo entra ese comentario que está fijado ahí gustavo es lo único que debe hacer de comentario que acabo de dejar fijado y entra al otro canal y ya como están los niños gustavo cuesta todos allá cuesta te a no 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 Eso Eso, Gustavo, gracias Eso sí, Gustavo, ya está súper bien Y no le olvides escribir el notify así también Con el exclamación para que le den a llegar las notificaciones De este lado Yo, ayer en la noche entramos a una partida y nos botó el juego Y estaba el impact ahí ¿Cómo así? ¿Para entrar? Es que tengo un seguidor nuevo que empezó a seguirme hoy Ah, pues ahorita el ATA me dijo que él no estaba ahí pupo, creo Yo no tengo a nadie que me ha pedido a pupo Gracias, gracias El ATA me lo ofreció de como tres partidas, pero no, pues como no ha pedido nadie Sí, hace raticos dijo el que quiera entrar aquí a veces La buena, la buena El que habla del Brancero, que él hay días que toda la semana amanece ¿Ustedes les buggeó o no? ¿Ustedes les buggeó o no? ¿Tuvieron un lagazo o no? Wow, miren, yo estaba en la casa de allá y aparecía acá, brother 17 metros más adelante Cuidado la puerta Ya hay plata Ustedes tienen, yo no tengo 7000, se te miro en la tienda Se te miro en la tienda, papi El granato de humo fuera Está agresivo Para donde? Está agresivo Ya tu sabes para donde va a ver Estoy para allá? No puede salir, se muerde ¿Bombeado o no? ¿Bombeado o no? ¿Bombeado o no? ¿Bombeado o no? Ahora vamos por el resto Ahora vamos por el resto Es que le dieron a los ovejistas Sorry ovejistas, no te pueden salvar Te van a darme Estaba tocadisimo este man Si no que yo estaba terminando uno afuera Y cuando me volteé Te le mató de una El man sabía que si iba a morir Pero pues dijo me voy con mi El muerto Vamos allá Hey vamos, terminamos esa lupa o no? Vamos para allá Joe Vamos, vamos Esperate y cojo la lupa Joe Que me estresa ver ese punto ahí ¿O la hacemos o no la hacemos? Ay, acá hay gente conmigo abajo En la lupa Ahí hay uno metido No! Hay un viajado de gente conmigo Acá abajo están todos Acá abajo están todos Estresaba la lupa rafa Ya los maté Ya los maté Si me estresaba y no la pude coger Joe No, nooo ¿Quedan más o que? Si queda uno por lo menos ¡Qué, qué, 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 qué! Los maté Están cayendo Exactamente Ese volvió a caer ¡Vamos, vamos! ¿Quién pidió cupo ahí? Que si hay cupo... ¡Ah, Capi! Pero yo te dije que... Usted pidió cupo pero se rió. Yo le dije que así no. Ya va a entrar uno. Ahorita si algo le saco cupo. Porque el job va a meter a uno primero. Ya yo pido cupito también. Yo creo que iba a meter a uno. Pero ahorita adentro, ahorita adentro. Unas dos más después de eso y ya. Johnny Perea, dímelo Johnny. Bienvenido Johnny, amigazo. Gracias por pasar por el canal. Johnny, te invito a dejar el like en el otro canal. Pasar por el nuevo canal. Es de mucha ayuda Johnny. ¿Me ha fijado ahí? He viajado de gente que hay abajo, bro. Y arriba, ¿verdad? Para arriba también. Sí. Al lado de los... Ah, ese es tuyo. Ahí está, bandido. Bueno, ese ya estaba muerto. Qué violencia la de este equipo mío. Qué más, Johnny, cómo vamos? Cuéntamela. Broder, pero qué pasó acá? No paran de caer misiles. ¿Estás buggeado o qué? Sí, broder. Estaba ahí en un lugar y yo caía. Y todos eran de amigos. Lo único que falta, Joe, que hackeen los perks. Ah, perks infinitos. Es que digo, los ataques infinitos. Cosas así. ¿Ahí está abajo todavía? No sé, nosotros estamos por acá arriba. Yo no sé. Tú eres el único que está abajo. No subí, no había nadie, pero no sé pronto ahorita si por qué no va a bajar. Ahí arriba, arriba, arriba con ustedes. Arriba con ustedes, vale. Arriba con ustedes, vamos para allá. Vamos para allá. Le fallé, le fallé mucho. Le fallé, hermano. Es que él me vio primero. Sí, él me vio saltar primero que yo a él. ¿Están abajo? Ah, mire. Arriba, arriba, arriba. Ahí mismo. Ahí uno acá. Está sin placas, está sin placas, está sin placas. Cuéntamelo, Johnny, ¿cómo estás? Jerry, dímelo. Jerry, ¿cómo vamos? Jerry, ¿qué me cuentas de nuevo? No. Vamos, otra vez. Debescarte. Tengo el blanco en la mira. Pelea hasta que se resistía. Los refuerzos están en camino. La venganza es dura. UAB, enemigo activo. Quedan 25. Aquí está la testa. Lájame en la mira. La fuerza es una zona de la mira. La venta es viva. Veo doscientos, veo doscientos. Uno de los aliados voltó al juego. No, bro, yo me voy pa'l hueco porque ahí tiran como 10 precisos. También hay pa'l hueco. Están cambiando. Oh, fezota. Abre las cajitas. A ver qué hay. Oh, doble caja. Eso está bien. Doble cajita. Yo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Está sin placas. Bueno, bueno, estaba activo acá. No, 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 no. Está bajo acá, lejos. Acá. Ya, parece que yo le he... No sé cómo va a ser toda esta gente por acá. Me llevé a tres acá yo. El verde tiene a uno. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nos atamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entra ahí. ¡Avanzando! No, no, no. No, ahora desde los dos lados me estaban andando, ya no podía No, estaban todos encima, amigo F.S.O.Y.A Si viste como el Capi perdió el cupo, GG Atan Si viste como el Capi perdió el cupo, me escribe Ay, cupo, me escribió principio y me colocó un montón de caritas cagado en la risa Ah, este está jodiendo la vida, y ahí tú me dijiste Ya entró, ya agregaste el tuyito, Josito, o ya te agregó Si, dale, dale hacia atrás a ver Si, ahí, sorry Capi Igual para la próxima Capi, está arriba, avisa Agrega Agrega qué cagada yo el gatico mister llorón allá está parado a un lado en un cojín sido que tengo pero tiene una garrita quieta y la otra la tiene así como en frente puesta y empieza haciendo masajitos con una garra y la levanta y la pone la alejante pero con una sola y está concentradísima ah madre ¡Vamos! 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 ¡Capi! ¡Me avisa si se va a prender o no! ¿Qué pasó? ¡Ay Dios! ¡Papi te voto! ¡Vamos! 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 Sí, pero yo maté al que te mató a vos y no te podía revir ahí. Joe, me he hecho unos cabeceros. Dos tiros, dos cabeceros. No, le fallé el cabecero. Lo dejé sin placas. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Buena, buena. Osberto, dímelo. Osberto, ¿qué onda? Ahí hay. No, sí, pensé que dentro de la casa está allá afuerita. Están campeando cubiotitos. Vamos a hacer vida con Joe. Joe, ¿dónde está? A mí no me sale en el mapa Joe. Son errores también del juego de Kino porque no puede ver el mapa a veces. Ya apareció Joe. Cuidado, son tres y entre el cuerpo no se queda caído. Cuidado. Cuidado. Mira, pero no, es que como que te persigo, bro. No, no entiendo. A él lo mató al lado mío. Estamos a un metro, él se murió, yo no. Voy por Joe, voy por Joe. Yo no tengo armas, así que yo voy por... Ay, se me desapareció una armita aquí. Joe, estamos él y yo a un metro y él se muere y yo no. Dímelo, Fancho. Total, Tilín, es que eso se trata, de ir mejorando. Me quedé sin balas. Por favor, bueno, esas armas que me encuentro en el cielo es raro. A ver, Diptán, let's go. Cuidado, no tengo nada de plata. Claro que díes, Jonathan. Hay muchos, hay muchos que han mejorado, yo no. Poquitos son los que veo que no evolucionan. De resto, todos evolucionamos bien jugando, ¿no, Joe? Sí. Pues uno ve uno que otro que como que bueno, y ese porque queda pegado. Pero la mayoría no, pues yo los veo full. Hey, muchachos, necesitamos armas, vamos a recoger la platica que nos falta. Pero más de un millón de gente acá, David, por eso no, no lo sabéis. Yo entiendo ahí, ¿no? Yo entiendo ahí, ¿no? Yo voy para las armas porque ni balas tengo, ni armas tengo. Ahí se lo he marcado. Yo que cojo un arma y la única que me da esa otra. Abelito. Dímelo, Abelito. ¿Qué se dice el Abel? El duro de los duros. Abel Antonio García. Yo creo que Abel es de los seguidores más fieles. Él está entre los 10 o 20 más fieles, digamos. ¿Tengo que ahí es? No voy por las armas, yo por allá no me aparezco. ¿Las armitas de nosotros? En teoría están... Ah, no, hay dos acá. Están arriba en las armas, no caigan ahí, hay un man ahí. Vamos, al meta, al meta. No. ¿Para la acera? Ah, no, hay dos acá. Hay 20 minutos. Ahí está y para ganar. Ah. en el encuentro en el área uno de mis aliados debes a una bala a una bala a una bala me disparro otra vez pero para la cámara buen día Belinto hermanazo bien o no cuantos hay ahí en las armas el está cambiando la cara eso no vale la pena no pero yo tengo mis armas hay dos equipos ya hay dos equipos uno que llegó de el que estamos peleando muchachos para que sepan veronica espinoza bienvenida veronica como dale Joe dale el amigo tuyo no habla el gol tus eres tu bienvenido bienvenido es que no sabía no 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 yo cojo las armas y me lanzo para un no 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 Sí, sigue, sigue, sigue. Ah, esto no se puede coger de las escaleras. Bro, no me dejaba coger eso montado en las escaleras, yo. Sigue ahí a un pie, no lo he probado. Ahí están los porcitos, están ahí. Si nos tratamos de mover para aquí, quedamos de show, papi. ¿Para dónde? Para allá. Allá. Alguien tiene casa. Pero será desde ya, porque acuérdate que todavía viene esa gente que nos está dando a nosotros. Y esa es la gente que le vamos a dar a nosotros. Les cayó uno. Ese se muere. Cásalo, loco. No sería. El tilincocio, no. Tenía una... Ya están cruzando. No, Wigo. No, estoy campeón, estoy campeón. Ahí uno, ahí uno, ahí uno, cerca. Voy con Joe para acá, para donde Joe dijo. Uy, acá están las tirolesas Joe uno. Por acá hay uno, por acá. Está una bala, punto rojo. No, es que me están dando lo mismo que la cuchara, padre. No tengo ganas de sniper. No, es que acabo... Deberías de cambiar de arma porque mantenés sin esas balas. Ninguno de nosotros use y acá no dan casi balas de sniper. No, son dos, son dos, son dos, son dos. Necesito ayuda acá, que alguien me proteja desde arriba. Hojas. Está ahí dos, está ahí dos, está ahí dos. No. Son dos, son dos, son dos. Sí, 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 sí. Tranqui, tranqui, tranqui. No es que tengo que avanzar, no me puedo quedar ahí contigo. Ya, solo queda uno. Solo queda uno, muchachos. Nos queda uno acá del estelado, necesitamos bailar. Se murió. Voy, voy, voy. ¿Dónde está la tienda ya? Me falta platica, muchachos, necesito plata. Voy, 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 voy. No. No, ya fuera. Pero dame plata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero a mí me quedaron una gebera reventada que... Pum, pena. Un montón de gente allá, tengo como cinco abatidos. Rafa, terquera, terquera tira una. Buen callout. No. No. Alvija, arriba me jodió, brother. Buena Joe, buena. Llejo, hojas, voy a hacer rotación, Tilín. Fzota. Mi queridísimo Johan, niño, voy a hacer una rotación para que entre el Capi. El Capitán Díaz. Lojitan, ¿estás por ahí? Es que a veces no le... No, todavía no ha entrado. Capi, entra que no me sales. Vaya, apareció. Listo, viejo, Rafa. Johan, en la buena, Tilín. Buenas partidas, brother. No nos casamos de segundo ni tercer lugar. ¿Y por qué el amigo tuyo se fue? No sé. Gold Juice. Yo no sé cómo es que era Gold algo. Hola, Rafa. Hola, tú. Buen día, Capi. Hola. Oh, sweetie. ¿Se salió el otro o qué? Baby lover. Lisbeth, gracias por esa reacción, mame. Uf. Uf. ¿Ya? Vamos a comer una granadilla. No te voy, no. No te voy. No te voy. No te voy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me subo, me subo. Gracias. Yo estoy ahí abajo Capi más o menos, pero pues un poquito más abajo, pero si me ha estado comodado. No, 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 yo soy hombre muerto otra vez. Acá abajo hay armas, vean, cojan acá esas armas ahorita y ahorita miramos a ver. Si quieren debajo tierra acá donde estoy yo caen y cogen las armas muchachos. Uy, Joe y yo estamos lejos. Joe está por ahí al otro lado, yo estoy acá, pero bueno. No, no, si, 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 yo lo estoy muy lejos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joe, viene detras mío, Joe, ahí tu le puedes dar. Diosd. No Capi, ahí viene, ahí viene detras mío, que me pegaron duros les digo mierda, esuesa. Ahí hay chalecos si necesitan o algo. Deberíamos de avanzar a coger zona yo ahorita donde estábamos otra vez. Vámonos, muchachos, no nos quememos ahí. Olvidémonos del Parina. Le están dando acá al acero, D-line. No, estoy acá corriendo. Tengo dos de este lado, muchachos. Tengo dos acá también. Yo me estaba atratando, man. Gracias, gracias. Uy, yo llevaba ocho. Acá es que acá tengo dos abajo conmigo que estoy de viaje rato dándome con ellos. Por eso no les he podido ayudar, muchachos. Ya, ya, ya. Aguántala, aguántala, aguántala. Estos van a llegarle por ahí. Por ahí van a llegarle por ahí. Ten cuidado por ahí. Sí, se supone que acá tienen que salir los tuyos. Es que tengo también uno ahí a la derecha porque le maté a uno. Eran dos. ¡Ay! Ahora, ahora. ¿Yo puedo llegar con ustedes? No. Sí o no. Arriba hay gente. Gracia. Hay gente por todos lados. No, gente. De atrás de mí, de atrás de mí, de atrás de mí, de atrás de mí. Voy. A ver, ¿a qué es el jefe? Tondo, detrás de mí. Sí, a ver. Cuídalo, cuídalo. Ya está, está, está. Buena, buena. Ya te revivo yo. Acá hay chalecos a los locos para los... Se revivió alguien. Arriba en el techo, yo dejé una batida arriba y se me revivió. Con el precision nos lo hacimos, lo que tiré, lo que sea. Muchachos, abandono, ya les dije tres veces, ya no me... Esta vez sí los abandono, miren acá hay armas muchachos, acá hay armas los locos. Yo, yo seguramente con esta, ¿será tuya? No. No, 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 no. Una marco, tengo una marco. Mira, me metí acá en un hueco. Aquí no me ve nadie entre las armas. Ni balas tengo, bro, no tengo nada. Cuarto. Dos, dos, dos desde arriba. Mucha vida, ese de lejos... Almer a cuatro. Ese de lejos como me va a dar, me daño la partida, yo lo maté bien. Un ataquecito hubiera sido una belleza ahí. Es que ahí estaba muy caliente esa zona muchachos. Allá abajo se formó la entrada, ya no he hecho. No, 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 no entiendo, no entiendo el primer precision ni lo tocó. Y estaba ahí en la ventana también, y estaba en la ventana y el segundo sí lo mató. Qué eso. ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién es la que más jode? ¿Quién es la más hambrienta de la casa? ¿Quién es la más hambrienta? Cuénteme. ¿A quién le gusta todo el día andar jartando? ¿A quién le gusta todo el día andar jartando? te acuerdas el día que tú y yo nos conocimos yo sí me acuerdo del día que tú y yo nos conocimos qué dice gabriel o campos qué onda cómo vamos gabrielito la suite baby en la casa hermosa suite qué onda qué onda cómo vamos yo estoy súper bien suite gracias por preguntar suite me alegra tenerte por acá te invito a pasar suite por el otro canal es de mucha ayuda y me lo guarde quieres jugar tú quieres jugar mira la gatita cogiendo el computador de al lado de la última vez estaba jugando con el sting de yo no te conté yo se puso a un dile los botones al extender si usted me va a ayudar pero yo le digo usted que le hunde y usted le hunde los botones bueno mi amor es que yo te amo mucho y está bien dígale hola walter hola chari hola hola croquetas hola mis amores dígales alejado dímelo alejito qué onda alejito de chocó la te preparémonos para el despliegue vamos let's go vamos 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 Suscribíndose a los canales, ya sea el mío o el de Joe, chary. Es él, o si desean ambos, mejor aún. Bien, necesito a Estrellita para desayunar hoy. ¡Añáñáñáñáñ. Caramelo de chocolate. Mándame una estrella para poder desayunarse. Armas, armas, plata, 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 para las armas. Armas, suelta a los platos. Me encanté mis 7000 dólares. Que no lo digan. ¡Let's go, chary! Oiga, muchachos, ya les dije, acá al fondo hay gente. El heli. El heli es muy agresivo. El heli está en tiro, papi, para que sepa. ¿Ya se fue? Ya les dije, allá al fondo hay gente. No, allá hay gente todavía. Uy, sí hay gente, hay gente. ¿Es el helicóptero o no? Granada lanzada. Está fuerte, mam. Mucha gente por aquí. Tengo a alguien atrás mío que todo lo que yo abro. Gol, gol, gol. La juega, Tilil. Gente acá, gente acá. Gente ahí, gente ahí. Vamos para allá. Llega la demanda malo. ¿Cómo así? Ah, del Orlitan de chocolate. A ver, por andar leyéndolo. No, es que acá estoy leyendo mensajes del Alejo. Que dice que me va a llegar una demanda. Yo no sé qué. Me pongo a leer y me vuelto. Pero si ya tengo un man encima. ¿Es uno? Sí, es uno solo. Pero me pushó con el sniper, ¿no? Para que sepan. O sea, está pegando tiros de sniper allá. Sí, a dos metros, tres metros. Ese, ese. Buena. Eso, Tilil. Vamos, Tilil. Vamos, Tilil. Let's go, Tilil. Nada de alimento a la vuelta. Hay gente. Un man rotísimo ahí. Aquí pierdo un arma acá abajo en el hueco. Acá. No, equipo completo acá, va a ver. Equipo completo acá, el que está en la calle, en la calle. Ya. Vamos a ver si le peguen. Lútealo, lútealo. Eso, Tilil. Ay, no me lo pegaron desde allá. Ya está debajo mío. No, 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 no. Dani Ortiz, hermosa, Dani. ¿Cómo vamos? Pues, hermoso. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque están en camino. Este es un motivo para mejorar. No, por favor. No, por favor, seguramente. Ese man está re-hackeado. Sí, ese man está hackeado ahora, a ver. Buen a ver. Ataque de precisión fallido. Sí, uno, a ver. No falló el tiro a un metro de distancia. No me falló el tiro con el sniper. Joe, a un metro de distancia me apunté y me pegó el tiro en la cabeza. Pero me alcanzó a apuntar con zoom y todo. No fue ni quizco ni non-scope. Sí, pero ya apuntó. Sí, pero... Párselo, más de dos, manadita. No. ¿Qué? ¿Me voy a pedir por armas? Uy, hay gente acá, hay gente acá, hay gente acá. Mire. Hay gente ahí, hermano. No, bro, a ver. Ese hacker sabe uno dónde está todo el tiempo, mano. Míralo, míralo, míralo cómo... Míralo, míralo cómo me busca, ¿sí ves? No. Ese man estaba raro. Dat Bromise se llama. Ya sabe uno dónde está siempre, bro. No, te metiste al hueco, Jilid. Ahí compramos las armas, Jilid. Ah, no, no, nos faltan 300, Jilid. No, no. No estoy copiando para acá, va a ver. No está, no está. Caramelo de chocolate. ¿Dónde compramos las armas? Pues ahí me imagino que no, ¿verdad? No, pero amigo, ¿a dónde? Ah, tengo un bystation, tengo un bystation, tengo un bystation. Caigan con Joe que nos faltan 200 dólares de ustedes. Ah, no, ya Joe tiene. ¿Dónde está? Allá. No, no, ya no. No vas a sacar nada, qué mamera. Pau, definitivamente esa carabina Cooper sí está muy rota. Pau. Vamos por el humano, es que nos mataron, hombre. Hay uno bien hackeadito, bro. Tiene como ofendido. Ahí va. Ahí va. Ya les marqué. Gracias a Dios. Granada lanzada. Yo les voy a entrar. Ya les he curado al tío. Ahí vi, ahí vi, ahí vi. Ah, tan malo que has pedido, hermano. Pero, bro, es que no. No, 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 no. No voy a ese al lado mío, Joe. ¿Cómo voy? No, hago vida, hago vida, hago vida. Claro que acá había, no es que es lo único que queda, till in. No, maldito estadero. ¿Qué dices mi chat? ¡Aquí vamos a completar para las armas ya! ¡Vámoslo! ¡Vámoslo! ¡Alma de están, brother! ¡Más buena! ¡Ay! ¡Aquí está bien! ¡Me dio respeto para que vaya afilando! ¡Madre joder! ¡No hay núcleo! ¡No hay núcleo! ¡No hay núcleo! ¡No hay núcleo! ¡Vámoslo! ¡No hay núcleo! ¡Vámoslo! ¡No hay núcleo! ¡Vámoslo! ¡No hay núcleo! ¡Ya está en cuenta ¡No hay núcleo! ¡No hay núcleo! ¡Cuidado! ¡Ataque aéreo de precisión hallado en camino! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, la gato, la gato Wendy, Córdoba, hermosa, bienvenida, Wendy ¿Qué me cuentas? ¿O tienes entrando a la vía? ¿Vale? 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 ¿Que crezcas? No te robas, no te robas No te robas, no te robas Como yo, que en la cara que... Dale en la cara, a que crezca Como mas pobres, vamos a dar plata a mas pobres No te robas No te robas Armas listo, vamos con las armas Se bugio Ah no Es la que artisita Vamos con las armas Dale, tengo que subir ahora con Joe Joe, vamos para arriba Dale, dale, dale No quiero subir Yo tengo cero dinero Todo lo tienen en las cuentas bancarias Ve, Capi ha escuchado el GO ARBIT o no el Capi Si Y que tal, no le has metido algo o nada No No Pero mira que yo le meti, ya llevo en dos dias 30 dolares Mientras no se caiga todo bien Pues si vamos a ver, no? Por eso te digo pues Pero es que mira que eso no es tipo piramida Yo sabes que es lo mismo y eso no... Por llevar gente no te pagan a vos Claro, se dan comisiones No No, no dan comisiones Te tiraron la arma Te murio No dan comisiones Lo que hacen es adelantarte tus contratos Osea te pagan lo delante... Te van adelantando tu plata Te van adelantando Ya que entrando uno Pero no te dan comisiones Te lin Vamos a jugar a los humanos o que? Si, si, si Si, si Conmigo, conmigo Si, si Si, no, no lo vi Si, acá el otro El lo he llevado otra vez Espera, espera Añaña, Wendy Me alegra mucho Espero que tengas un excelente y bendecido día, Wendy No, bro, me la dio feo, bro Si ven aquí por acá Voy para donde? Eso, ya van van yo Van por yo Ve por yo, ve por yo Ve por yo, entonces yo voy Ve por yo, ve por yo Pensé que ibas a ir Yo vi saltarte a vos Yo dije, no, pues ya van por yo No, pues ya van por yo Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Mato de 3K Ahí está, ahí gol Ahí, ahí está, ahí está gol Son dos, que son dos Son dos, ese no es el mismo Ahí uno es, tío Téngale una pela ¿Dónde sabe que mataste, Joe? ¿Al Godzilla? No, me está persiguiendo a otro ¿Mataste a Godzilla o a cuál, Joe? Está arriba, está arriba No, 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 no le he gritado Godzilla me robó las armas Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Ese man está literal, un tiro pa' Oh, bro, yo caí había un precision Caí había un precision Caí había un precision ¿A quién entró? Guijines, robamos Estaban tus armas, ¿no? Sí Y el Death Sider también Oh, ya ese baila porque es buen hombre Mata, lo paga, lo paga Ah, se matan duro pa' morir, ¿cuál es? ¿Cómo me diste, Joe? No hay que matar enemigos en el área Ah, ya no tengo balas Viene, 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 viene Ajo, viene ajo Ah, porque se matan duro pa' morir Pię, esto de la mierda Ah, te ven impresionante Es que esa, esa ese día estaba... Es que no me voy a matar, hermano No me estoy en serio Tienes unerolido, es unerolido Tienes unerolido Tienes unerolido No sé con qué armando, bro. Allá hay uno batido y uno herido. Allá afuera. Allá hay uno. Allá hay uno de una, apenas entra. Atrás hay uno en el suelo tirado. Ay, me ha rematado el del suelo. Allá a la izquierda está. Está cajo. Qué onda, Wendi. Cuéntame, qué vas a hacer ahí aparte. Ah, algo estaba viviendo No, 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 no No, 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 no Yo ya pasé. Yo me quedé acá de este lado Lego Me lloron durisimo, me escondí acá como una ratica Era todo por el centro Puede caer ahí, mira te cayo más aquí papi La fita es fácil Yo lo escuché pero no lo vi Hoy no hay para el fondo No lo vi, Joe Joe vamos para acá arriba o que Tiene como cuatro placas, se tira ahí como cuatro placas hacia mi lado Mira hay más placas ahí, es automata Voy para el techo Joe, voy a coger altura Voy para allá Voy para allá Rasteando a los tiros Si, abajo tenemos uno Si, yo escuché que ahora era un puerta Llego uno, llego uno, llego uno Hasta acá Ya ese es tuyo capi Tumbo, tumbo, tumbo O el que sea Quiero hacerle remate Se ha llorado Quedan 13 personas Quiero que me suba, bro Que me suba, no sé Voy, 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 voy Ah no, ya estamos juntos Les cayó para allá atrás uno Rafa, está para el lado, bien Rafa, no te voy a ir a esta pelea No, yo estoy acá en el aire todo ya Debe ser de su vida Rafa, que estilo ciudad de arma Ahí está Joe detrás de eso No, 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 no No, 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 no Pero yo trabajo con nosotros Uno ya está en el suelo allá de suerte Que lo tengo gente Una abraza Nooo Ay atrás, que me dieron Ya rey, nos subieron No subieron Fеж ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se paga el mal encima! ¡No queda nada! Pero no tenía ni una placeta No, 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 no No hay problema, ¡hoy! Con cuidado, a tiempo de ir uno de ellos No, a ver, ¿cómo? Están campeando la tienda Ah, estoy campeando Caramelo de chocolate Perú, ¿no? Soñé ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Quieres tocar algo y ya? ¡S sencillo! El tiempo de preparación terminó. ¡Hora de la batalla! ¡El Groto! ¡Grotillos! ¡Gran de género aquí! ¡JL! ¡Dímelo, JL! ¡Qué onda! ¡Vámonos! 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 ¡Let's go! ¡Cazar o ser cazados! ¡Vámonos! ¿Compramos las armas o compramos... ...sacos de esos? ¡Dinero! ¡Viva! 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 ¡Viva agua! Ya se que vienen detrás de mi llorándome por las naigas... ¡Ya! Ya me vienen dando... No me descansa, pal. ¡Vámonos! ¡Sigue sin alcanzarme! ¡Ahora de fragmentación! Hola, acá hay uno. ¿Te mataron? ¿Te mataron? No, estaba muy lejos de mí. Y salió corriendo. No sé qué se hizo acá. No voy a agregar para quien la quiera. Bueno, muchachos, ¿me vas a comprar UAB? Ah, ya tengo ya para la UAB. Vamos a esta chulita. Compré, porque yo voy para acá para buscar mi mujer de acá. Yo voy para allá, pero hay uno hablando del transmío que me está en el lado. ¡No, me voy para allá! Tiene que estar en el lado. ¡No, me voy para allá! 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 Atienda, atienda, atienda ahí. Yo vi, yo estamos en otra batalla. ¡Pas! ¡Qué demás como me la hagan a la barra! ¡Cómo así! ¡No, en el cementerio hay varios, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le pido bien! ¡Bien, cabrilla! ¡Bien, cabrilla! Ya lo maté yo, pero no me batieron a mí, pero pues yo lo maté y lo maté. Aquí había uno, lo mataron, que me mató, le quitó las armas, Rafa. No sé, porque ahí hay varios, hay varios en el cementerio, más de 5 o 6 personas. ¡No hay nadie! ¡Se limpia! ¡Pongue, pongue! ¡Pongue, pongue, pongue! ¡Ya, va, va! ¡No tengo balas de larga, pero no puedo creerlo! ¿Dónde estás? ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Pue man, que me estoy diciendo! ¡Ay, me faltó uno de cinco, bro! ¡De gran cinco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tengo junto, mames! Ese me dieron duro, papi Oye, es un humano en el helicóptero que no nos pega Toma, toma Tengo jefe, son tres, todo un teamer Hay gente por acá Por acá hay gente Ahí hay gente Está cerca Por acá me marca Sí, pero eran dos, no era uno y me reventaron, creo que era esto, ¿no? Ah, no, fue el Charu Muérate Es un teamer Ay, mi vida Tocado Tengo el Discord activo y me llegan mensajes y me tienes harto esos mensajes de Discord, brother, acá que mandan Está conectando todo el mundo No, y todo el mundo está hablando de boba, entonces cada vez que hay algo me sale un mensaje en la pantalla y me sale justamente en la pantalla del juego, no en la otra, brother Están al fondo, están al fondo, están al fondo No, 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 no en la agenda Esto que el de la izquierda le esté del otro lado alguien que va a ayudar al exato porque ahí no pasa Toco, tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí Tivo Ay, brother, por la verdad que me llegó alguien, que me estaban llamando y solté el control y el micrófono, todo. Ese por mí. No, tres campeanas y camperos. Están campeando, por eso yo me fui. Sí. No, yo no sabía, no me dijiste. Y se quedaron ahí, pero bueno, eso es fácil. A esos les caemos al lado y los dejamos a ellos. Tienen que salir algún día. Sigan ahí, sí. Campeando ahí a ese idiota. Ya hay uno que tiene espada. Mira lo que tiene espada. Vamos a ocupar el horario. Hay que tirar otro. Tíralo. Venga, compremos armas. Equipo enemigo al acecho. No seamos la presa. Todo, desvete para atrás. Vamos a comprar en Grecia. Voy. Voy, voy, voy. Maldita, acá estamos. Qué veras, tío. Yo cogí mis armas ahí donde están a los tres metidos y me les fui. ¿En la otra? Ya veo para la izquierda. Es dejo mi dinero. Me las llevo porque ahí no va a ser apenas tirarlas. Sí, sí, en zona, en zona. Sí, dentro de la zona, tíralas. Sí, pero voy a tirarlas del otro lado de la calle para que no queden aquí afuera porque no quedan ahí en el pasto. No. Hay, rebotó en la pared, bro. Sí, sí. Si quieren placa, Papi, se lo voy a agradecer para atrás. Ahí le dejé dos placas. No. Toma yo una placa, toma este dejo una placa yo, porque ya me toca bloquearme Tenemos gente a... Hay otro más, hay otro más a la juega Ya lo bajé ahí a la izquierda tuya yo, ahí está ahí frente tuya, ahí he tirado abajo en el suelo Si, pero hay otro más, hay otro más No, 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 no Cúrense, cúrense, cúrense Ahí lo bajé pago No, 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 no Reveime, reveime, esto Un poco de tu mundo Ahí está No, esa es parte de uno, vamos a matar ahí, parche Tiendita Joe, no hay tiendita por ahí Cerquita 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 No, no, no. La misma de la parte de atrás la pegáis, papi. Están lejos como el diablo. Dame una tienda. Hay una cajita que... Un portátil justo en la caja. Vení estás asando. Ha abierto como 14 cajas, va por haber. No, Joe. Ha abierto un montón de... Cuidado con el baute, papi. Jócalas para ganar. Ustedes están en la zona tranquila. No hay que joderse. Venga, va bajando, va bajando, va bajando. De aquí ven de... De 300, de 300. Venga, va bajando de 300. De 300, detrás, detrás, detrás. Atrás de ustedes, mami. Por acá. Rafa, ahí contigo hay uno, papi. Me muerto. Pues dice 300, lo estoy buscando por ahí. ¿A tu izquierda ahí o no? Ah, ya lo mataron ellos. No, pues como ellos estaban... Ya lo mataron, ok. Como ellos estaban ahí, yo pensé que era Yamaha y me vine para acá, pues. Yo vi a dos a Yamaha. Salí un brazo. No parecen muy amigables. Ahí hay uno detrás de esa casilla. ¡Ay! Está encima del techo. Total. No, vamos a la izquierda. Tomas, trompas, trompas. учitsdompas, trompas. Xvenant Voy deledor. Lose libertad. No, 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 no. Qué miedo, que miedo. Está abajo, ese man está abajo. ¿Rompieron como para acá, vidrio? No, sube, sube. Pero ¿para qué se tiran? Oh, Dios mío. Vamos a hacer aquí para presionarlo. El man está abajo, nosotros. Pero no puede ser más fácil acá. Bájale por ahí, Rafael. Sí, no, pero... Una. 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 Let's go. Y, y, y... Es el único que maté. Se lo mataste uno, no jodas. ¿En serio? No, no, no. Ah, no, no. Let's go. Let's go, bitch. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Es que hay aquí, ¿no? Sí, hola, hola, hola. Claro. Pero ahorita ya. Sí. No, se me echo como que más también ahí porque hay que organizar. ¡Suscríbete al canal! ¿Jugamos BR normal, Rofito, o qué? ¡No, broder! Jugué tres partidas y como 28 hackers. No me meto allá ni a bala. ¡Ah, me voy a jugar allá con esos llenos de hackers! ¡Primero jugar Trio vs. Cosa acá! ¿Qué te iba a decir, Capi? Pues el alejito lleva desde febrero allá. Le metió 500 dólares y le ha sacado 3.600, perro. ¿Qué? Desde el 22 de febrero lleva. Yo ya le revisé las cuentas. Yo ya le metí. Yo ya le metí. Me metí a la de Dios, brother. Ya no sé de más. Esta semana cobro 65, pero de esos 75 solo puedo disponer de 60 porque el viernes a las 7 de la noche me dan los otros 15. Y tú solo tienes para el viernes. O para sacarla o para cogerla. Hasta el viernes. 3.600, broder, le ha sacado. ¿Harto, no? Bueno, un viajado. La semana pasada cobró 600, 500. Esta cobró 600. Esta cobrará 600, brother. Y no es piramidal. Mira que uno me puso, me puse a mirar y no es tipo pirámide. O sea, porque me puse a investigar bien. ¿En qué sentido? No, pero escúchame. Escúchame. En la pirámide a ti no te cobran por retirarte ni te cobran por... O sea, en este, mira, si tú te metes, por así decirlo, a mí no me pagan nada por vos. No me van a pagar nada. Lo que hacen es adelantar mis contratos. Es decir, si mi contrato, por así decirlo, si de vos yo me gano el 10%, 100 dólares después de mi contrato se adelanta 100 dólares y me disminuyen de los seis meses 100 dólares. Es sencillo. Y la vuelta es que eso está, ¿sabes dónde está legalizado? En Dubai, weón, y en Estados Unidos. Yo no creo que nadie se caliente legalizando a esas empresas en Dubai y en Estados Unidos. Vos sabés que en Dubai es pena de muerte y en Estados Unidos es cadena perpetua. Y el man que está manejando eso, como decía, pues ya me puse a investigar y él se lanzó para la presidencia de República Dominicana, bro. Y te cobran el 10% por retirar. Si tienes 100 mil dólares, te cobran 10 mil dólares por retirar. Los manes no pierden. O sea, no dejan que se les vaya. Y te pueden bloquear cuando quieran. Ya bloquearon una persona para que no pueda hacer más de un contrato al mes. Porque gana mucho, entonces lo bloquean para que no genere mucho. O sea, no dejan que se les vaya. O sea, no dejan que se les vaya. O sea, no dejan que se les vaya. No dejan que se les vaya. ¡Nada para las armas! Nada para las armas ¿Cómo me cayó acá encima de la casa? ¡Qué mentira! Yo ya tengo armas y ya voy a pelear abajo ¡Ahí viene uno! ¡El que está conmigo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ah! ¿Tú cuándo? Que ahí ya estabas muerto pues ¡Sí! No, pero estaba ya... ¡Tocadísimo! Y yo me voy a pelear pensando que estaba vivo ¡Adam! ¡Dímelo, Adam! ¡Qué onda, amigazo! ¡Bienvenido! ¡No! ¡No! ¡Yo voy a pelear con ellos! ¡No! ¡Yo voy a pelear con ellos! ¡No! ¡Este campeón! ¡Otro y el farm! ¡Este campeón! ¡Vamos ahora! Yo sí llego hasta acá muchachos ¡Tengo mucha hambre! Capi, Capi, yo también llego hasta acá que tengo mucha hambre, bro Tengo bastante, bastante hambrecita Los botos Capi, Capi Y Golddude No me escuchan ¡Aló! 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 Ok, yo llego hasta acá Capi Tengo mucha hambre, Tilín Tengo mucha, mucha, mucha hambre Ya has comido esto ¡Ah, bueno! Listo, ahí estoy bien Sí, sí, Tilín, llevo también tres horitas Le damos en la noche, Tilín Es Golddude, ahí te mandes a mi Si tú te ames, está cualquier cosa, Tilín Ya, listo, listo En la buena, TG Bendiciones Muy buena No te me das igual Dímelo ¡Chari! ¿Qué dice el viejo? Taquito Él en la casa ¡Taco, taco, taco! ¡Qué onda, hermano! Bienvenido Venus Tirado No me he dado cuenta Mirage y el Beto No me di cuenta de esa gente ¡Qué tristeza ya! Así que como están los dos ahí comentarios ¡Walter, Walter, hermanazo! Como siempre, ahí presente ¡Walter! Bueno, familia Nos fue súper bien Pues tuvimos un total de 350 vistas 12 máximos espectadores Y let's go 35 reacciones totales 130 comentarios Y gracias, gracias, amigos Como les digo, en la tarde vamos a volver a transmitir Así que nos vemos más tardecito Ya saben, con la mejor actitud ¡Dios me los bendiga! ¡Venus, gracias! ¡Taco, gracias! ¡Adán, caban, gracias! ¡Yel, gracias! ¡Betico, gracias! ¡Oflitan, gracias! ¡Walter, gracias! Y Alejito, gracias ¡Capi, gracias! Y a todos los demás Bendiciones, hermanos infinitas ¡Se me cuidan! Más tardecito entonces ¡Bye, bye!